Hola gente, ¿cómo están? Empeoró que estando lo mejor. En este nuevo video voy a estar jugando solo con personajes de Shingengi no Kyojin. Y nada, lo que vamos a hacer hoy es... Y bueno, les voy a decir los personajes que voy a usar. Primero que nada, lo que vendría a ser Eren, Armin, Levi, Erwin, el martillo y por último, el vendedor. Ahora, hay un problema con esto. Por lo que tengo entendido, ninguno de estos pega a lo que vendría a ser personajes aéreos. Así que hay dos opciones. Está la opción 1 que es básicamente quitar a este de acá y poder ponerme un aéreo para poder defender. Pero no voy a poder poner ninguna de las demás tropas al máximo. Y luego está la opción de básicamente quitarnos a uno de estos de acá. Pero bueno, como es un jugando solo con personajes de Shingengi, voy a seguir con las reglas, voy a quitar a este. Y voy a ponerme, por ejemplo, a Mustang para defender aéreos. Y nada, lo vamos a hacer así. Supongo que no me va a dar para poner todos los personajes, pero bueno, son las normas. Y como no quiero perder por personajes aéreos, vamos a seguir con las normas. Así que bueno, vamos para elegir un mapa. Hay un nuevo mapa que me gustaría probar. Por lo general jugamos en este de acá. Pero bueno, me gustaría probarlo en este mapa de acá, nuevo. Así que vamos a probarlo y a ver qué onda. Vamos a empezar poniendo lo que vendría a ser un Armin. Vamos a jugar en modo normal. Porque como ahora sabemos, hay dos modos infinitos. El extremo y el normal. El extremo es mucho más difícil. Así que nada. Vamos a jugar en modo normalito y a ver qué onda. Vamos a poner un Armin por acá atrás. Aunque un titán martillo no vendría tampoco nada mal, eh. Voy a poner un titán martillo. Vamos a probarlo. Voy a ponerlo por acá. El titán martillo pega 140 cada 5. Creo que fue mejor dirección que el Armin, sinceramente. Porque el Armin pega bastante. Pero el problema del Armin es que literalmente pega muy lento. Así que vamos a ver qué onda y qué personajes ponemos. Espero que me dé para poner los Erwin. Que con los Erwin vamos a acarrear literalmente un montón. Cosa que quiero comentar. El Erwin lo tengo a nivel 1. O sea, Erwin está a nivel 1. El Armin lo tengo a nivel 80. Levi lo tengo a nivel 1, si no estoy mal. Erwin lo tengo a nivel 80. Y el titán martillo está a nivel 1. Y está, este de acá está a nivel 80. Pero lo vamos a usar solo cuando estén personajes aéreos. Así que posiblemente vamos a poner las tropas lo más para acá posible. Para que así solo pasen los aéreos para acá atrás. Digo, capaz que ponemos las tropas por acá más o menos. Así que nada, vamos a activar el auto skip a partir de ahora. Vamos a ponerlo. Y vamos a farmear un poquito y a ver si podemos meterle el nivel 1 a este personaje. O mejor voy a poner un Erwin por acá. Y lo voy a maxear al mango. Y lo voy a poner al máximo. Vamos a empezar con el Erwin que defiende bastante decente. Así que nada, lo vamos a poner y lo vamos a subir al máximo. Lo malo es que no tengo boom más. Así que supongo que no podré poner muchos. Pero bueno, voy a intentar poner uno de cada uno al máximo. Y espero poder. Sería bastante genial si pudiera hacer eso. Primero que nada voy a empezar a ponerlos. Tipo, primero uno, luego otro, luego otro. Y luego los maxeo a todos. Ahora vamos a empezar poniendo el Erwin por acá apenas podamos. Tuki. Ahí está el Erwin. 240 aquí está. ¿Y cuántos ya tienen los enemigos ahora mismo? Tienen 40. Ahora mismo el Erwin es un abuso literalmente. Está bastante bueno ahora mismo. Dijeron que iban a meter como la versión 6 estrellas de él cuando se revele en el anime la habilidad especial de Eren. Así que nada, quiero ver cuando pase eso. Quiero ver ya el Eren fundador pa. Bueno, los métodos de conseguir los personajes se los voy a ir comentando por mientras. El Eren se consigue en tiradas. El titán martillo se consigue en lo que vendría a ser en el raideo creo que número 2. Y lo que vendría a ser este de acá, el Armin, el Levi y el Erwin se consigue en lo que vendría a ser cajas. Tipo, tenés que tirar por ellos y si te tocan, te tocan. Vamos a intentar maxear a uno, pero primero los ponemos uno a uno para ver qué onda. Ahora vamos a empezar poniendo un Armin por acá más o menos. Y ese supongo que lo maxearemos. Capaz que lo maxeamos. La idea es que más o menos cortar la línea por acá, tipo, para que por acá queden los aéreos nada más. Y tal, intentar parar los personajes por acá. Este pega 572, quita una locura de daño, pero el problema que tiene es que no le pegas aéreo, tipo. Y tampoco, y es muy lento. Ven como más o menos tarda un montón. Así que tal, lo que vamos a hacer es poner lo que vendría a ser por acá mismo. Lo que vendría a ser un Levi. A ver, vamos a probar con un Levi. Vamos a ponerlo por acá, Levi, a ver qué onda. Ahí. El Levi pega 30 cada 5 segundos. Voy a activar las animaciones porque por ahora estos personajes no tienen muchas. Así que nada, las voy a activar a ver qué onda. Y el Levi no hace mucho, la verdad. No hace mucho, pero... Pero bueno, por tenerlo ahí para probarlo. Uy, la habilidad es malísima, amigo. Tipo, 400 y le sube solo 10 niveles. Ahora vamos a empezar a poner más personajes. Vamos a poner lo que vendría a ser los Eren por acá. Y vamos a poner otro más. Ponemos 3 Erens. Y estamos muy bien. Tipo, que salgan 3 Erens así de la nada está bastante genial. Este de acá no lo quiero vender, pero se va a ir vendido. Tuki. Y ta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mejorar lo que vendría a ser este de acá. Porque vienen los poderosos y me gustaría que este los mate. Así que vamos a ponerlo ahí mejorado. Y ta, vamos a vender este titán martillo de acá. Que ya no le va a servir por ahora. Y lo vamos a poner en esta esquina. En esta parte de acá lo vamos a poner. El titán martillo. Y vamos a mejorarlo. El titán martillo va a ser el primero que mejoremos al máximo. Porque es muy útil realmente. Así que nada, lo vamos a subir al máximo y a ver qué onda. Ahí lo mejoro. Y nos vemos cuando estén los problemitas pa. Para el que le interesa, hace 240 cada 5 segundos. Ok, les comento qué hice hasta ahora. Tipo, porque ahora van a salir los aéreos y vamos a empezar con los problemas. Así que les comento qué hice hasta ahora. Por mientras voy a ir poniendo lo que vendría a ser este personaje para acá. Para que defienda los aéreos. Y bueno, les comento. Por ahora puse lo que vendría a ser el levy al máximo. Ya pega 155 cada 5 segundos. Y deja sangrado. Tipo al primero enemigo que le pega nada más. Puse este a nivel 1 que ya lo vimos antes. Puse lo que vendría a ser este de acá al máximo. Que quita 440 cada 5 con 25 de rango. Bastante bien la verdad. Ya pueden defender bastante bien. Y ahora van a salir los aéreos. Pero si no estoy mal. Ahí están los aéreos. Y está. Ahora lo que voy a hacer es enfocarme en subir de nivel. O a los Eren. O a lo que vendría a ser este de acá. Voy a empezar con este Eren. Porque la verdad que es muy caro este personaje de acá. Cuesta bastante. Así que mejor primero subo al Eren. Y luego subo lo que vendría a ser el titán al máximo. Igual uno de los principales problemas que vamos a tener va a ser los aéreos. Pero bueno, voy a intentar defender lo mejor posible. Ahí está el máximo. Quita. 2460 cada 120 segundos. Es bastante bueno. Y está. La habilidad de Eren ya la conocemos. Es crear titanes. Y cuando crea un titancito viene corriendo por acá. Y cuando colisiona con un enemigo le quita la vida que tenga el titán que nosotros tenemos. Por ejemplo ahí le quita. Tuki. Ah, no le puede pegar. Ahí le quitó. Y se le va arrestando a nuestro titán. Bueno, esa es la habilidad. Y a estos aéreos los vamos a matar con este de acá. Y ya estaríamos. Bueno. Voy a mejorar este al máximo supongo. Supongo. Uy, estoy por poner lo que vendría a ser Erwins. Es muy buena idea poner Erwins. Estoy en duda, amigo. Me alcanza ponernos Erwins ahora. Bueno, voy a subir lo que vendría a ser este titán al máximo y pongo los Erwins. Nada, este personaje está genial. A mí me encanta. Es de los pocos que tengo a nivel 80 de la actualización. Si quieren un video de jugando solo con personajes de la actualización. Revienten el video a likes. Y si veo que el video tiene, no sé, ponerle mucho apoyo. Voy a estar trayendo lo que vendría a ser el videito de jugando solo con personajes de la actualización. Que los tengo literalmente a todos nivel 80. Así que nada, espero que les guste el video y los probamos a todos juntos, pa. Ahí están los otros aéreos. Mi suerte es que pega bastante. Y está, este pega 8000 ya. O sea, es una barbaridad. Pero pega cada 15 segundos. O sea, es muy lento. Y como ven la mejora cuesta 5000. Y ya la siguiente cuesta aún más todavía. O sea, es muy caro este personaje. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos maxiar y a ver qué onda. Bueno, dudo poner los 8. Pero por lo menos para poner alguno que otro y mejorarlo con los Erwin nos va a dar. Ok, miren esto amigo. La siguiente mejora, o sea, ya tiene 14.000 de daño. Y la otra le da 23.000 de daño más. O sea, es una barbaridad. Vamos a matar a cualquier enemigo terrestre. Pero miren lo que cuesta. Me cuesta 10.000. Es un montón. Y bueno, sigue pegando cada 15 segundos. Así que va a tener 20 de rango a todo esto. Pero va a pegar más o menos unos 30 y pico mil más o menos. Es una barbaridad amigo. Pero cuesta mucho. Pero bueno, tal. Lo mejoramos y luego ponemos lo que vendría a ser los Erwin. Bien, ahí salió titán colosal de Eren amigo. Este tiene 2600 de vida y los otros que son nivel 1 tienen 240. Así que ya me voy preparando para mejorarlo. Ahí Tuki lo mejoro. Y pega lo que vendría a ser 37.000 cada 15 segundos. Es una barbaridad amigo. Pega muchísimo. O sea, literalmente se baja cualquier enemigo ahora mismo. Así que nada. Vamos a ver cuánto pega con lo que vendría a ser con los Erwins. Vamos a ahorrar y vamos a poner los Erwins tipo por acá más o menos. Y vamos a usar la hilera infinita que ya conocemos. Y vamos a ver cuánto pega con Erwin. Bueno, miren esto. Ya hay problemas amigos. Tipo, se nos están pasando. Lo bueno es que mueren por este de acá. Pero en realidad mueren también por este. Porque este los mata. Pero bueno, quiero ir quitando lo que vendría a ser el aéreo este. Porque está matando a los terrestres. Eso o pongo algo por acá. Lo más probable es que ahora, ya que estoy. Vaya a poner lo que vendría a ser. Ustras. Se van a pasar amigo. Voy a darle dos mejoras a este porque se van a pasar. No sé si yo voy a matarlo. Bueno, creo que lo mato. Bien, lo maté. Bueno, íbamos a mostrar esto, miren. Ah, hice mal la mejora. Ven, miren este de acá. Ya tiene 5.000 de daño. Si ponemos una mejora y ya tiene más daño. Y como este tiene más daño, también le da más daño al titán. Bueno, miren esto. Les voy a mostrar el personaje como mejorado. El titán martillo pasa a pegar 1.300. El Eren pasa a pegar 7.900. Y el titán este pasa a pegar 112.000. O sea, es una barbaridad lo que pega. Y está, a nivel 1 pega 4.000. O sea, es una banda con Erwin. Es un abuso, literalmente, de estos personajes. Por lo que estoy viendo, me interesaría subir otro personaje más. Así que voy a poner otro de estos por acá. Y voy a ver si lo puedo maxear. Me quedé a media mejora de este. Bueno, ya fue, miren. Ya que estoy, ya que a este lo dejé a media mejora, voy a subirlo al máximo. Y a apenas subo a este de acá al máximo, intento subir a este de acá. Aunque posiblemente perdamos. Vamos a parar por los aéreos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Este me gustaría maxearlo, pero no sé si me da el dinero tampoco. A ver, lo bueno es que siempre tengo a los Eren. No es como que, aunque me pasen, tampoco tengo tanto problema. Porque, bueno, tipo, tengo los Eren. Igualmente me gustaría sentirme más seguro. Tipo, sabiendo que estos vean tan rápido que no los pueden pasar. Pero no es el caso. Ahora vamos a seguir mejorando. Por ejemplo, este de acá, que se va con 500 de vida, moriría por un Eren. Pero va a morir por este. Eso es lo que no me preocupa mucho. Supongo que lo que haré ahora es, ya que tengo todo esto así puesto, voy a mejorar este. Y nada, nos vemos cuando se complique. Porque creo que vamos a terminar perdiendo por los aéreos. Uh, se me escapó un cloner, amigo. Ahora voy a hacer algo. Voy a vender a este de acá. Porque me gustaría, si pierdo por los terrestres, perder por los terrestres. Igualmente tengo los Erens, que pegan 7900. Así que dudo perder por eso, pero... Pero por si acaso, no me gustaría aprovecharme de que tengo un aéreo. Si veo a los aéreos, vuelvo a poner a los aéreos. Pero por ahora lo voy a dejar así. Me voy a ahorrar un poco el dinero. Vamos a poner un poco más de Armings. Ah, ya puse los 8. Genial. Amigo, no me lo puedo creer. Resisten un montón. Uy, espérame, no sé qué hacer. No, amigo, no pude aguantar. No sé en qué ronda perdí. No pude ver en cuál ronda perdí, amigo. Me dieron solo dos bichitos, WTF. Bueno, no pude ver en qué ronda perdí, pero igual bastante bien. Tipo, me estaba ahorrando hacer este video. Tipo, me estaba ahorrando hacer este video porque quería más o menos esperar a ver qué onda. A ver si salía más personaje de Shengeng no Kiyoshin. Así que nada, y se vienen a esperar. Podría haberme traído un personaje de dinero y haber quitado uno, pero bueno. Intenté hacerlo así. Y bueno, espero que les haya gustado. Y si quieren ver el jugando solo como personaje de actualización, dejen su comentario y nada, nos vemos mañana, pa.